La noche es azul, llena de estrellas, la brisa es invernal, tiene neván, difícil es creer que no estés junto a mí como ayer y pensar que tu adiós nunca podré consentir. Invierno es azul, triste, muy triste, azul es el color de soledad. No hay calor más febril que el calor que en tus brazos sentí, ahí nunca sentí invierno azul. Difícil es creer que no estés junto a mí como ayer. Y pensar que tu adiós nunca podré consentir. Invierno es azul, triste, muy triste, azul es el color de soledad. No hay calor más febril que el calor que en tus brazos sentí, ahí nunca sentí invierno azul. Ahí nunca sentí invierno azul. No hay calor más febril que el calor que en tus brazos sentí, ahí nunca sentí invierno azul. No hay calor más febril que el calor que en tus brazos sentí, ahí nunca sentí invierno azul. No hay calor más febril que el calor que en tus brazos sentí, ahí nunca sentí invierno azul. No hay calor más febril que el calor que en tus brazos sentí, ahí nunca sentí invierno azul.